Es un sábado temprano, me levanto con resaca Pero gracias Dios, porque todavía me quedan manos Es cosa que no pensamos, me dirijo hacia el espejo Hay ojeras, una cana detrás de la cama Dos pequeños me hacen sentir viejo Pa, mira lo que soy, lo que ves es tu reflejo Lo aprendí todo yo solo, no tuve ningún consejo Sin embargo no hace mejo, nos parecemos tanto Cuantas noches de llanto, a veces siento que no aguanto Me quiere pero me odia y solo se quererla tanto Andar todo tatuado no me hace delincuente Que vistas con corbata no te hace buena gente Estoy planeando mi futuro con el dedo entre los dientes Jodido del presente, la meta es que la South suene en todo el continente Pero la vida pasa y yo solo quiero casa Un porrito de mostaza del tamaño de mi fe Si no se mueve montañas es porque ella ya se fue Me perdí entre su desierto, me siento medio muerto Respeto al movimiento, no me hables de sentimientos Soy romántico, pero no sé ser honesto Ella piensa que es amor y solo es pérdida de tiempo Estos versos son para dejar todo en claro Que por más que lo intentamos Hice idea de estar juntos, he escapado de las manos Nunca fuimos, nunca somos, nunca estamos Nos peleamos, pero al final regresamos Le pregunta a la vida quiénes somos, a dónde vamos Y me responde, luego hablamos Me relajo con un fly, que mi vida no te importe Cual caballo voy a trote, descubriendo el horizonte Buscando las monedas para pagar la caronte Solo espero que me deje fumar en bote Secretos, adicciones, el sexo sin condones Dindeno en ambiciones, lucuria y las traiciones Son pecados o ejemplos de las acciones Amor no te ilusiones, si yo solo quiero a ella en diferentes ocasiones Aunque nada esté perdido, estoy perdido en mis canciones No tengo más opciones que seguir puro padela Tener que recordarte y aunque a veces me duela La vida es pasajera, mientras dure la loquera Disfrutar lo que se pueda, la tumba nada se lleva Sin dinero en la cartera No conozco a quien me quiera, hoy pasé la noche entera Escribiendo esta canción solo para que lo oyeras Hay ojeras y varias primaveras, esperando que vinieras Ay abuelo, cuánto quise que me vieras Deje de creer en el amor desde que se fue la primera Desde que se fue la primera, me Es el smoke en la clandestina, la criosado Estamos haciendo un poco de ruido en San Francisco Si